quiero subir puntos de xp en fortnite pues suscríbete y activa la campanita para seguir viendo más mapas de xp bienvenidos otra vez al canal de like en esta ocasión traemos un mapa de xp que les ayudará a subir muchos niveles en fortnite lo primero que van a hacer es poner el código que tienen aquí en pantalla confirmamos nos aseguramos de que la partida está en privado y le damos a jugar una vez les haya cargado el mapa se vendrán para el área del centro donde se hacen los pvp después girarán y se van a ir a este lugar a donde están las armas doradas confirmamos seleccionamos y esperamos a que cargue el mapa una vez les haya cargado el mapa se vendrán para acá donde está esta cabina y justamente frente de esta cabina harán un gesto y ese gesto los enviará hacia este lugar secreto donde vamos a esperar 15 minutos para que se habiliten los botones y podamos ingresar el código secreto una vez les haya cargado el mapa van a ingresar el siguiente código primero el número 6 luego el número 8 y para finalizar el número 2 le damos a confirmar después presionamos estar AFK cogemos el gancho y nos vamos una vez lleguemos a este lugar secreto vamos a presionar los siguientes botones lo voy a hacer sin ponerle pausa al vídeo para que vean de que el xp que voy a ganar es real nos vamos primero para este botón que está aquí entre estas dos ventanas después giramos a la izquierda y nos vamos para este barril de madera donde vamos a encontrar otro botón de xp otro botón de xp está aquí nos vamos detrás de esta casa grande y aquí a donde está este aire acondicionado vamos a buscar justamente en la esquina tendremos otro botón de xp como ven ya hemos pasado los 120 mil de xp en un solo momento el siguiente botón de xp lo vamos a encontrar aquí vamos a subir a esta granja luego aquí y aquí vamos a buscar un botón que está aquí como lo pueden ver lo presionamos y tenemos casi 150 mil de xp y para finalizar vamos a entrar dentro de la granja y en este barril vamos a tener otro botón de xp lo presionamos y hemos alcanzado casi los 200 mil de xp y para finalizar lo que haremos es de que nos vamos a ir detrás de la granja vamos a presionar este botón que está aquí por estas cajas lo presionamos una vez buscamos el otro botón aquí por estas llantas lo presionamos una vez y para finalizar presionamos aquí en la esquina de la granja que nos enviará a esta zona secreta donde vamos a poder rebotar estando afk y ganando puntos de xp espero que el vídeo te sirva para subir muchos niveles espero que te haya gustado deja tu like comenta y nos vemos en el próximo vídeo gracias